lo primero con lo que quiero empezar es diciendo mil pero mil gracias hemos llegado a más de mil suscriptores en muy poco tiempo y la verdad es que estoy muy agradecido por tanto apoyo que le están dando al canal y la verdad es que esto también es de ustedes por estar ahí por apoyarlo yo voy a tratar de siempre hacer contenido diferente contenido que les guste y sobre todo escuchándolos así que nada gente verdad muchas gracias lo segundo que quería decir era que yo me he creado una nueva sección o quiero hacer una nueva sección que se llame mejores momentos de soba en donde quiero que ustedes también participen y cómo pueden participar pues pueden participar de una manera enviándome los vídeos me puedes enviar vídeos de jugadas que salgan épicas de fallos que te pasen de cosas graciosas de cosas muy tristes cualquier tipo de contenido que creas que digamos es relevante entonces me lo puedes enviar una vez o al correo electrónico que voy a dejar en la descripción y la otra sería me lo puedes enviar o tanto por instagram o me lo puedes enviar también por los que están en discos si no estás en el grupo de discos también dejo el link en la descripción recordar que este vídeo de jugando con subs también lo hago mucho lo hago uno en tres semanas y si quieres participar pues simplemente tienes que estar en el grupo de discos y yo en tres semanas estoy diciendo oye pues hoy juego con sub y los primeros entonces son los que juegan de verdad mil gracias por todo el apoyo del canal esperamos seguir creciendo y lo último que quiero decir es que para los que me han preguntado si tenía otro clan me he creado también un clan secundario y voy a dejar también el nombre en los comentarios el primer comentario que estará fijado será el nombre del clan para todos los que se quieran unir así que nada gente espero que te haya gustado este vídeo jugando con sub que la verdad nos hemos hecho unas tremendas partidas y mandarles un saludo y agradecer por supuesto a los cuatro participantes que esta vez salen en el vídeo así que vuelvo a repetir si quieres salir en un próximo jugando con sub pues solamente tienes que estar en el grupo de discos y cuando lo anuncie pues estar pendiente así que nada gente espero que te guste estas partidas y nos vemos en el próximo vídeo chau ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.